¡No lo pensáis ahora! ¡No lo pensáis! ¡Lo ha encontrado! ¡No lo pensáis! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Está bien,兄弟! ¡Einいた, lads! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡No! ¡Vuelve aquí ya! ¡Respóndele! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Luzia Márquez! ¡Suscríbete! 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 No, no puedo morir en el Taino. My father saw such potential in these islands. Gold, industry, freedom. All of it squandered. You have not a clue how to use it. He could have brought you wealth. You believe we wasted freedom of being free? You died a prisoner of your Templar moors. Let's not argue with a dead woman. Here's my prize. To be safe. To be safe. To be safe. To be safe. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Alerta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un intruso! ¡Necesito ayuda! ¡Dios no! ¡Perdóname! ¡Te lo ruego! ¡He tenido bastante! ¡Me largo! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Venga! ¡No bajéis al ritmo! ¡Me largo! ¡Más rápido! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Que no está! ¡El bichón está a tiro! ¡Más rápido! ¡No debemos perderlo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Dios no! ¡Perdóname te lo ruego! ¡Más rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡No te pago para holgazanear! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.